Pienso que como seres humanos queremos ser parte de un cuento, decimos en inglés insert yourself in the story y nuestros aficionados ya están al principio, antes que los jugadores, antes que la mayoría de los empleados que están aquí y para mí la cosa más atractiva para los aficionados es que ellos son parte del narrativo y ellos están creándolo juntos con nosotros y eso no pasa en normalmente en deportes. Yo he visitado a los estadios en Europa y todo el mundo y para mí este estadio es increíble y para nuestros aficionados y ya son tan apasionados para mí no no puedo esperar en este este momento en que nuestros aficionados entran el estadio en el primer partido y la energía y tomar lugar una reacción de wow es un estadio nuevo es diferente es una experiencia que hay algo para todos. Para mí es un poco como se dice surprising sorprendido el nivel de los jugadores y entrenadores que tienen el deseo de ser parte de este club y para mí es una gran ventaja para nosotros empezamos con el club y las características que queremos en los jugadores y entrenadores y camparan los dos con la lista y vamos a estar en posición de en posición de tomar una decisión que cabe en nuestra nuestro club y nuestros aficionados y nuestra ciudad